También es toda gente que tiene enormes expectativas, muchísimas ganas de trabajar y nos hemos puesto todos como objetivo fundamental descentralizar el municipio, estar muy cerca de la gente, con mucha territorialidad y con mucho federalismo también. ¿Cuántas son las secretarías que conforman? Son cuatro las secretarías que tienen. Es el actual organigrama, que no se modifica mucho, se renombra en algunas acciones. Lo importante es que hemos tratado de ir formalizando un montón de acciones que hoy desarrolla el municipio, pero formalizándolas dentro de ese organigrama y reubicándolas o agrupándolas donde creemos que corresponde. ¿No hay agrupamiento? Si hay agrupamiento para poder desarrollar otras áreas, entendemos que algunas estaban, no digo sobrevaloradas, pero que podían estar en congruencia con otras áreas que son transversales para poderle dar espacio a otras que no habían sido tenidas en cuenta en algún momento. ¿Cuándo va a ser Asunción y dónde? El día sábado 20.30 en principio, plaza departamental, excepto que la madre naturaleza disponga otra cosa. Claro, pero tienen lugares ahí. Sí, por supuesto, el estadio Papa Francisco es un lugar que seguramente va a ser la alternativa en caso de no poder hacerlo en la plaza. Claro, bueno, ¿y en el tema presupuesto lo van a definir ustedes? Lo vamos a trabajar en conjunto, hay una enorme predisposición por parte del Consejo Saliente que está trabajando mancomunadamente con el Consejo Ingresante para poder trabajar y avanzar en el presupuesto.